El chilero es ser chapín, y más chilero es celebrar nuestro mes patrio con una de las grandes ofertas de Agencias Guay. Agencias Guay, presenta. Asesor de Donald Trump asegura que Estados Unidos está reforzando su frontera, incrementando la ley de migración, pero que además trabajan con Guatemala en un plan de crecimiento económico. Visita a la Casa Blanca por parte de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, genera dudas. El ministro de Gobernación afirma que se habló sobre acuerdo migratorio, y la togada lo niega. Basura que es arrastrada por el río Motagua ya afecta a área protegida en Punta de Manaví, en Puerto Barrios y Zaval. Los desechos están por llegar a las costas de Honduras. Escenas de terror, quedan grabadas imágenes de un accidente vial en la zona 1 capitalina. Los dos pasajeros de la motocicleta murieron, mientras que en el interior del vehículo era llevado un hombre muerto. México vivió minutos de luto este jueves en conmemoración de los potentes sismos de 1985 y del 2017, que sacudieron el centro y sur de ese país. Que chilero es ser chapín, y más chilero es celebrar nuestro mes patrio con una de las grandes ofertas de Agencias Guay. Buenas noches, gracias por dejarnos acompañarlo a esta hora con la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Está todo listo para que usted tenga en su hogar o donde se encuentre a esta hora lo más importante de las noticias del jueves 19 de septiembre. Soy María Luisa Gómez, vamos a la información. Vamos a iniciar hablando de Claver Carone, asesor para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos. Él dio a conocer que la administración Trump insiste en un proceso ordenado para la migración legal y por ello, aquellos que intentan entrar ilegalmente serán detenidos y devueltos a sus países. El asesor para asuntos del hemisferio occidental del presidente estadounidense, Donald Trump, Mauricio Claver Carone, advirtió este jueves que ya no se podrán utilizar los agujeros de ley de asilo para fomentar la migración irregular. Claver Carone, que aseguró que su país está reforzando su frontera e incrementando la ley de migración, denunció que las organizaciones criminales han estado lucrando con la trata de personas utilizando como herramienta los agujeros que existen en la ley sobre el asilo. Que hemos estado en desarrollo sobre nuestras políticas, que los Estados Unidos ha reforzado su frontera, que estamos incrementando la aplicación de ley sobre nuestras leyes de inmigración y nuestras regulaciones de inmigración y que firmemente que aquellos que intenten entrar a los Estados Unidos ilegalmente serán detenidos y devueltos a sus países. Además, afirmó este jueves que su país y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica trabajan en una guía de crecimiento económico y prosperidad para alcanzar el desarrollo de esta región y reducir la migración por razones económicas. El funcionario estadounidense expuso que la idea del plan es crear empleos e inversiones que beneficien tanto a Guatemala, El Salvador como Honduras, por lo cual el modelo de ayuda ya no será como se conoce tradicionalmente. Pero hemos incrementado sustancialmente y ahora positivamente y con ciertos avances nuestra cooperación con nuestros amigos y aliados en México y en los países de Centroamérica, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras. No obstante, Claver Carone afirmó que la puesta en marcha de esta guía ocurrirá una vez los flujos de migración irregular hayan disminuido, aunque no como una condición, sino como una consecuencia lógica de las medidas de seguridad que ha implementado Estados Unidos para impedir el ingreso de migrantes que solicitan asilo. Esto se da en el momento en que el encargado de negocios estadounidense, David Hodge, sostuvo varias reuniones en Guatemala con representantes de Amcham, con la canciller Sandra Jobel y miembros del CACIF para conversar sobre el crecimiento económico y evitar la migración ilegal. Por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Bueno, y seguimos en Estados Unidos de alguna manera porque persisten dudas sobre la visita de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, a la Casa Blanca, allá en Estados Unidos. La magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, está en medio de cuestionamientos debido a su participación en una reunión en la Casa Blanca. El ministro de Gobernación, Enrique Dejenjar, dijo que la togada lo acompañó a Washington para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca y abordar el tema del tercer país seguro. Esto previo a que la CC revocara el amparo provisional planteado por el Ejecutivo. La magistrada contradijo la versión de Dejenjar y aseguró que fue invitada por el gobierno de Estados Unidos y que tuvieron intercambio transparente, tal como lo han hecho otros de sus colegas. Ochoa también aclaró que no participó en representación de ninguna entidad gubernamental, aunque según Dejenjar, ella explicó los plazos o procesos que se debían desarrollar para la implementación del acuerdo de cooperación. La Corte de Constitucionalidad emitió un comunicado en el que señaló que ese tribunal no autorizó ninguna visita oficial a la Casa Blanca y agregó que cualquier información emitida por cualquier magistrado no es atribuible a la CC. En redes sociales se ha cuestionado la participación de Dina Ochoa en esa reunión, principalmente porque fue nombrada como magistrada por parte del presidente Jimmy Morales. Además, Ochoa ha emitido resoluciones favorables al gobierno actual. Los resultados del censo de población han generado dudas. Expertos explican que el dato de 14.9 millones de guatemaltecos es preliminar, pues aún hace falta una fase más. El Instituto Nacional de Estadística presentó el martes pasado los resultados del censo 2018, pero las cifras han generado dudas. El investigador y matemático Juan Pablo Pira explicó que se mostraron datos preliminares ya que hace falta que el INE determine la tasa de omisión censal, que se refiere a la cantidad de guatemaltecos que no fueron censados. Hay cerca de unas 50 mil personas que están de viaje durante tres semanas aquí en Guatemala. Estas no fueron alcanzadas, más la gente que nunca fue visitada, etc. Pero para determinar eso, el INE tiene que hacer pequeñas encuestas para ver cómo quedó su cobertura, de cuánto fue lo de gente que les faltó. Lo usual ha sido, digamos, para ejercicios similares en Latinoamérica, 8%. Se estima que, en diciembre de este año, el INE cuente con ese dato y se pueda oficializar la cantidad de guatemaltecos que viven en el país. Carlos Mendoza, investigador de diálogos, cree que el gobierno apresuró la entrega del censo y que hizo falta mayor comunicación para explicar los términos y procesos. Supongo que sí había alguna presión de parte del gobierno para publicar los datos del censo, porque, como sabemos, la nueva administración asumirá en enero. Pero creo que con una buena comunicación se puede evitar la confusión respecto al dato de población censada y población total. Aunque el dato de 14.9 millones de guatemaltecos es preliminar, persiste la duda, ya que proyecciones daban cuenta que serían más personas en el país. Ambos expertos coinciden en que las estimaciones fallaron porque se hicieron con datos de hace más de 17 años y porque no se tomaron en cuenta las variaciones que sufriría el país. Las proyecciones que es contra lo que estaba midiendo la gente se hicieron en el 2002 bajo un supuesto del saldo migratorio cero, que obviamente no era sostenible. Entonces va a haber que hacer correcciones hacia atrás de todo lo que llevábamos. Para ajustar todos esos indicadores que van desde PIB per cápita, tasa de matrícula en el sistema educativo a los distintos niveles o tasa de homicidio. Por una guatemala en paz, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. La basura que viaja por el río Motagua llega hasta área protegida. Volvemos con el detalle. Bueno, y como lo informábamos ayer por Guatevisión, toneladas de desechos sólidos viajaban hacia las desembocaduras del río Motagua en Puerto Barrios. Este día llegaron y nuevamente amenazan el ecosistema en la región. La contaminación no cesa. Cientos de toneladas de basura están llegando al océano Atlántico por medio de la bocabarra del río Motagua, que arrastra grandes proporciones de desechos sólidos y amenaza de nuevo con afectar el área protegida Punta de Maravique, en Puerto Barrios y Zaval. El problema persiste por la mala conciencia ambiental de los guatemaltecos. La basura sigue llegando. Eso quiere decir que la gente todavía no tiene esa conciencia de poder conservar y proteger los recursos que realmente tendríamos que estarlo haciendo ya, porque como ustedes pueden ver en la imagen atrás, es una gran cantidad de basura que está atrapada en la biobarda aquí en la comunidad de Quetzalito y es menester que todos los ciudadanos pongamos de nuestra parte para poder proteger el río Motagua. Una demanda de Honduras permanece latente, pues la contaminación proveniente de Guatemala amenaza de nuevo con llegar a sus costas y autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales llevan a cabo diversos esfuerzos para frenar que la basura llegue al mar. Que se den cuenta de cómo hemos estado deteniendo el desecho que ellos decían que llegaba a su país y también vamos a presentarles ya lo que es la siguiente fase, que es de una fase artesanal, que es la biobarda, a una fase industrial, que estamos hablando ya de un sistema de flotes, donde vamos a lograr detener todo el desecho flotante de la cuenca del río Motagua y para que tenga una clasificación adecuada y sea más fácil la exposición final. El asedio para la destrucción de los recursos naturales parece ser evidente en este lugar. La población está dispuesta a destruir el medio ambiente. La basura continúa llegando acá a las costas del Atlántico, en punta de Maravique, el Quetzalito, Puerto Barrios y Zabal. Por una Guatemala en Paz, Don Estiguar, Noticiero Guatevisión. Volvemos con imágenes impactantes y el detalle de un confuso incidente vial. Continúe con nosotros. Mire, aquí está la información. En un confuso incidente de tránsito ocurrió en la zona 1. La madrugada de este jueves dejó saldo trágico. Tres personas fallecidas. Una de las víctimas mortales fue baleado. Un conductor que viajaba con un pasajero muerto en un pick-up atropelló a dos personas que viajaban en una motocicleta, que también fallecieron en el lugar. La colisión ocurrió la madrugada de este jueves en la segunda avenida y 15 calle en zona 1. La escena del choque fue en este cruce y una cámara de vigilancia de un inmueble grabó el percance de tránsito. La colisión fue tan fuerte que uno de los hombres que viajaba en la motocicleta salió expulsado hacia el letrero de un hotel. A media cuadra quedó fallecido el otro motorista. Y el pick-up solo paró cuando chocó con un poste del alumbrado público al final de la cuadra en la 16 calle, área hacia donde arrastró la motocicleta. El conductor fue identificado como Lester Rodríguez Calderón, originario del Progreso. Él fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. El pasajero que lo acompañaba estaba muerto por un balazo y fue identificado como Raymond Daniel Hernández López. El Ministerio Público investiga la razón por la cual Hernández López viajaba herido de bala en el vehículo. Una de las hipótesis es que fueron atacados cuadras antes de colisionar, aunque adentro del automóvil la policía encontró casquillos. Las víctimas mortales que viajaban en la motocicleta no han sido identificadas. Por una Guatemala en Paz, con imágenes de Noé Medina, reportó Edwin Pitán. El segmento de tránsito es presentado por Viva Auto Geite, el seguro que te asiste y paga más rápido. Adquiérelo hoy en cuotas llamando al 2244-2244. Seguros Geite, no te falla. Y en el momento de conocer el reporte del tráfico, muy oportunamente, después de la noche que acabamos de ver, y lo hacemos con Ninsi Rosales, quien se encuentra en un sector de la zona 9 capitalina. Adelante, Ninsi. María Luisa, buenas noches. Es que gusto para nosotros llevarle a esta hora el reporte del tránsito. Para ello nos hemos movilizado al Boulevard Liberación y a la Tercera Calle para mostrarle cuál es el movimiento vehicular a esta hora de la noche en este punto de la ciudad capital. Como usted puede observar, hasta el momento, a pesar que hay bastante carga vehicular, la movilidad no es tan lenta como se había mostrado hace tan solo algunos cuantos minutos. Sin embargo, hay otros puntos de la ciudad capital en donde a esta hora aún hay bastante carga vehicular, como lo son la parte de la avenida Petapa, algo más o menos frente a la colonia Ciudad Real, y como también en donde se nos ha reportado que hay bastante carga vehicular, es en gran parte de la calle Martí, siguiendo en parte el puente Belice y parte de la ruta al Atlántico. Otro punto que pudimos verificar en donde se estaban realizando trabajos de recapeo, era la primera calle de la zona 10 y Avenida Reforma, pero hace algunos minutos los trabajos concluyeron y el tránsito ha sido mucho más fluido en este punto de la ciudad. Se ha reportado también alguna dificultad para movilizarse en la avenida Petapa, hay mediaciones de la Universidad de San Carlos, sin embargo, con el pasar de los minutos, pues la carga vehicular va mermando en ese sector. Como usted lo puede visualizar, al menos en este punto, tanto de las personas que se dirigen desde el obelisco hacia Misco, en la calzada Roosevelt, pues hay bastante fluidez y del lado de las personas que se dirigen desde la calzada Roosevelt hacia el obelisco, la movilidad está bastante, bastante libre. Esta es la información hasta el momento sobre el tránsito, María Luisa, nosotros vamos a continuar acá para llevándole detalles de lo que ocurre en las diferentes arterias de la ciudad capital. Yo regreso contigo, María Luisa, adelante. Gracias, Ninsi, mira, ya es tarde y todavía hay mucha circulación en las calles de nuestra capital. Gracias por el reporte. El segmento de tránsito fue presentado por Viva Auto Geite, el seguro que te asiste y paga más rápido. Adquiérelo hoy en cuotas llamando al 2244-2244. Seguros Geite, no te falla. Qué gusto acompañarles en esta noche, es momento de compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas y continuamos con un ambiente inestable en la mayor parte del territorio nacional, junto con un ambiente cálido. Persiste el ingreso de humedad de ambos litorales, del Atlántico y del Pacífico. Además, se mantiene monitoreo sobre una onda del este que estará atravesando nuestro país. Estas condiciones en conjunto favorecerán la presencia de lluvias en horas de la tarde y parte de la noche para el día de mañana para que usted lo pueda tomar en consideración, con mayores acumulados sobre la costa sur dirigiéndose hacia el centro del país. Pero veamos puntualmente las condiciones a esta hora de la noche a través de la gráfica del territorio nacional y se pronostican cielos parcialmente nublados, muy pocas nubes acompañadas de nubosidad dispersa en todo el territorio nacional. Veamos las condiciones para los próximos tres días en la ciudad capital y se pronostican lluvias para el día viernes y sábado con temperaturas máximas entre 24 y 25 grados centígrados y para el día domingo se pronostican tormentas eléctricas con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5 con 51 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 de la tarde. Esto es todo referente al clima, pero siga en sintonía de Noticiero Guatevisión. Vecinos, se cansaron de la violencia y advierten que podrían tomar la justicia por sus propias manos. Volvemos con más. Tratando de evitar que la zona se convierta en un punto de delincuencia como ha pasado en años anteriores, vecinos de una colonia que se ubica a la orilla del periférico en la zona 7 de la ciudad de Guatemala han decidido colocar mantas con un mensaje contundente dirigido a los delincuentes. Las mantas ubicadas en las entradas principales de la colonia Niño Dormido en la zona 7 de la ciudad capital buscan intimidar a los delincuentes en donde además se evidencia a un hombre con pasamontañas, lentes y un arma en las manos con la leyenda Advertencia Vecinos organizados contra mareros y extorsionistas, baje sus vidrios al ingresar a esta colonia, evite malas consecuencias. En la entrada de la colonia que tiene unas 165 casas, hay portones que son cerrados a cierta hora. Tiene dos entradas peatonales y una para el ingreso de vehículos. Y según los vecinos que por temor a ser identificados prefirieron hablar fuera de cámara, las mantas fueron colocadas en horas de la noche hace un mes aproximadamente, aunque desconocen quién pudo ser. Lo que pasa es que aquí, ¿quién nos hagan puesto? No sabemos. No sabemos si y por qué nos hagan puesto. Lo que pasa es que como, me imagino que hay gente que no está de acuerdo que entre cualquier persona aquí, ¿verdad? Me imagino. Algunos tomaron esa decisión de ponerla, pues. Por su parte, la Policía Nacional Civil señaló que este tipo de hechos está prohibido y es ilegal, por lo que hacen un llamado a la población a que no tome la justicia por sus propias manos, sino que haga las denuncias respectivas a las instancias correspondientes. El Consejo de la Carrera Judicial entregó el reglamento a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, este debe ser aprobado y publicado. Dicho reglamento permitiría evaluar a jueces y magistrados. Además, es uno de los requisitos para la elección de magistrado Tesala. Los siete integrantes del Consejo de la Carrera Judicial se presentaron a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para realizar la entrega del reglamento que permita evaluar a jueces y magistrados. La ausencia del documento conllevó a que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara, debido a que es uno de los requisitos de la ley con los que la comisión debe contar para evaluar y así elegir a los magistrados de sala. Son 106 artículos y versas sobre los aspectos, primero de la unidad de evaluación del desempeño profesional, que es lo que nos tiene inmersos ahorita, y las calidades o cualidades que debe tener el juez o magistrado para poder ser evaluado y tener un resultado satisfactorio o sobresaliente o insatisfactorio en cualquier caso. Entre los aspectos para evaluar a un juez señala el documento seis puntos, disciplina y ética, gestión del despacho, calidad, evaluación académica, evaluación directa y evaluación interna y externa. Principalmente versa sobre la experiencia, la especialidad y el ejercicio profesional satisfactorio o sobresaliente que pudiera tener cada juez o magistrado dentro del ejercicio de su judicatura o magistratura. El Consejo de la Carrera Judicial indicó que es el tercer proyecto de reglamento que entrega a la Corte Suprema de Justicia, ya que las dos veces anteriores fue regresado con correcciones. La primera se entregó el 12 de diciembre del 2018 y la segunda el 20 de mayo del 2019. Ahora debe ser revisado. De estar bien, la Corte debe aprobarlo para su posterior publicación. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Esvin García. Al volver del corte, presentaremos detalles de un caso judicial que involucra al alcalde capitalino, Ricardo Quiñones. Hay más información. Gracias por seguir en la Señal de Guatevisión. El Ministerio Público ratificó la solicitud del retiro de antejuicio al alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, por los delitos de peculado y fraude en el caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público ratificó la solicitud del retiro de antejuicio al alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones. El fiscal Luis Mejía argumentó la petición del retiro de inmunidad ante la juez pesquisidor Verónica Ruiz. Él fungía como concejal de la Municipalidad Capitalina, así también él era miembro del comité técnico del fideicomiso denominado como FAPU. Este fideicomiso tenía un fin propiamente de urbanismo. Sin embargo, fueron utilizados estos fondos para eventos de tipo electorales. El Ministerio Público señala al jefe Edil de los delitos de peculado y fraude en el caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista. Se solicitó una postura a la Dirección de Comunicación Social de la Comuna Capitalina, pero no se obtuvo respuesta. La juez pesquisidor Verónica Ruiz programará otra audiencia para recibir las pruebas de descargo del alcalde capitalino. Se hará un informe con el análisis de las pruebas de descargo del Ministerio Público y el jefe Edil. La juez entregará ese expediente a la Sala Segunda de Mayor Riesgo de Apelaciones. Por una Guatemala en Paz, con imágenes de Noé Medina, reportó Edwin Pitán. Un otro tema, la comercialización de madera adquirida de forma ilegal, muy cotizada en Escuintla. Y quienes cumplen con lo que sí, con lo que indican las autoridades, ven una competencia desleal que no contribuye a la economía del país, mucho menos a la conservación del medio ambiente. Para la fabricación de muebles o bien para el uso industrial, así como para el consumo en los hogares, sigue siendo cotizada la madera de diferentes especies. Según datos del INAP de Escuintla, solo un aserradero cuenta con todos los permisos de ley. Este consume alrededor de 500 toneladas de madera al mes. A la fecha no se tiene una estadística de los negocios que no cuentan con el debido permiso, lo que hace un atractivo para quienes comercializan la madera de forma ilegal. A nivel departamental, nuestro compromiso es que todas las empresas que están laborando aquí en Escuintla, puedan tener ese acceso hacia la institución que nosotros representamos, en este caso el INAP, para que ellos también puedan trabajar de forma legal juntamente con nosotros, porque al final la legalidad de la madera, del producto que se venda, pues es compromiso de todos nosotros. Autoridades estiman que el 50% de madera que se comercializa en el país se hace de forma ilegal. Quienes se dedican a esta actividad, apegados a la ley, consideran que hace falta más compromiso de parte de las instituciones gubernamentales. Todos tenemos que estar comprometidos a denunciar la tala ilícita para que nuestros bosques se mantengan siempre, y amar a la conciencia a las autoridades encargadas de tránsito, para que también cumplan bien su papel en las carreteras, porque prácticamente todo el producto pasa por las carreteras. En Escuintla, debido a los programas de incentivos forestales, se ha recuperado 18 millones de árboles al reforestar 16 mil hectáreas de bosques. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero, Guatevisión. Al volver de la pausa, le hablaremos de emprendimiento y cifras en Guatemala. Ya volvemos. Hay más información desde el 2009, el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín realiza el monitoreo global de emprendimiento. Según los resultados, hay más de 2 millones de guatemaltecos que generan ingresos por medio de algún emprendimiento. Para muchos guatemaltecos, emprender se ha convertido en la única opción que tienen para generar ingresos, pues las oportunidades laborales son escasas. Es por eso que la cifra de emprendedores en fases tempranas ha crecido a 2.2 millones, lo que coloca al país en el puesto número 2 de los 49 que participan en el Monitor Global de Emprendimiento, organizado por el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín. Sabemos que el reconocimiento social y que las personas sepan que es una buena opción de carrera para su futuro, también termina siendo un factor elemental que hace que las personas se sientan orgullosas de emprender y no sentir que como no tengo otra cosa que hacer, entonces emprendo y me da hasta pena o vergüenza. Más bien eso ha venido cambiando con los años. Este estudio se realiza en Guatemala desde el 2009 y solo el año pasado, en los países participantes, se realizaron 164.269 encuestas para conocer el comportamiento y las características de los emprendedores. En el caso de Guatemala, el 55% de emprendedores son hombres de entre 18 y 34 años de edad. Si es decir, un emprendedor de pequeña escala o una inversión inicial menor a 10.000 que tal es la mayoría y que genera poco empleo. La mayoría espera generar, genera hasta cinco empleos y el resto genera un empleo para sí mismo, una proporción para sí mismo. Entonces, un poco lo que nosotros traemos a la reflexión es que parte de la respuesta emprendedora en el país es una necesidad a la falta de oportunidades de trabajo en el mercado laboral. El 71% de los emprendedores temprano se concentra en el consumo, o sea, ventas de comida o de ropa. El 16% lo hace en actividades de transformación como talleres de mecánica, artesanías y construcción. Los emprendedores que nosotros medimos, únicamente el 40% se ha registrado en la institución, el 60% opera en la formalidad. Esto debido a que algunos no ven los beneficios de la formalidad, otros no saben hacerlo y otros opinan que es caro. Los emprendedores se deben enfrentar a algunos retos, como la conectividad, limitado acceso a infraestructura y la inseguridad. El mundo que los emprendedores prácticamente tienen que pagar en excursiones y en asaltos se asemeja al capital inicial del negocio. Quiere decir que casi que cada emprendedor podría fundar un nuevo negocio o duplicar el tamaño de su negocio si no tuviera ese costo de la inseguridad. Una de las oportunidades es la educación y capacitación en la formación técnica de los emprendedores. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Juan Diego González. Y hoy fue inaugurada la tercera torre del TEC, un espacio con 17.000 metros cuadrados que brindará espacios más amplios para empresas que generan tecnología. Son 17.000 metros cuadrados adicionales los que sumará el nuevo edificio llamado TEC 3, con el que se ha completado un complejo de 45.000 metros cuadrados que albergan a más de 170 empresas que desarrollan tecnología en Guatemala, desde desarrolladores de drones hasta aplicaciones móviles y desarrollo de plataformas de comercio electrónico. En este nuevo edificio estará ubicado el TEC Lab, que es el laboratorio de fabricación e innovación de inversión privada más grande de Latinoamérica. Es en este laboratorio donde las empresas podrán desarrollar sus prototipos o nuevos productos por medio de impresoras 3D, cortadoras láser, moldes metálicos e inyectoras de plástico. Habrá también un espacio para EduTEC, que es un espacio que aporta la educación y desarrollo de habilidades tecnológicas, con lo último en transmisión vía web y herramientas audiovisuales. El TEC 3 cuenta con un data center en el ITEC, donde las empresas pueden encontrar espacios para colocación de servidores, servicios de telefonía, internet y software. Con la construcción de este nuevo edificio conectado con los dos anteriormente construidos, se busca incentivar a que las empresas lleven sus departamentos de innovación, investigación y desarrollo. El plan es que el complejo crezca con uno o dos edificios más, en donde se puedan generar nuevas tecnologías que acelerarán el desarrollo económico del país. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Carlos Hernández. Tenemos que continuar hablando de México, que recordó el jueves a las víctimas de los terremotos que golpearon principalmente la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, pero también en el 2017. Y esto lo hicieron con una ceremonia y un simulacro. México vivió minutos del luto el jueves en conmemoración de los potentes sismos que sacudieron el centro y sur del país. La bandera se colocó a media asta en el centro de la Ciudad de México, frente al Palacio de Gobierno. De manera especial a los que sufrieron por los sismos del 85 y del 2017. Más tarde, las autoridades de protección civil instruyeron un simulacro de sismo en la capital, en el que cientos de personas salieron a las calles con el sonido de la alerta sísmica. La simulación busca preparar a la población ante un eventual terremoto. En esta ocasión se tomó como escenario un movimiento telúrico de magnitud 8,6, con epicentro en las costas del sureño estado de Oaxaca. La Ciudad de México sufrió un terremoto de 8,1 el 19 de septiembre de 1985, con un saldo de más de 10.000 muertos y daños en cientos de edificios, con epicentro en las costas del Pacífico Mexicano. Hace dos años, también el 19 de septiembre, un sismo de 7,1 sacudió el centro de México, afectando en particular a la capital y a los estados de Morelos y Puebla, donde se registró el epicentro. Unas 370 personas murieron y otros cientos resultaron heridos, entre edificios y casas dañadas. Unos días antes, el 7 de septiembre de ese mismo año, otro terremoto de 8,2 dejó un centenar de muertos y daños principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. El sismo más grande registrado en México ocurrió en 1787, con una magnitud de entre 8,4 y 8,6. ¡Oh, Mativa! ¡Espera en septiembre y más! Vamos a hablar de cultura. Este jueves se presentó el libro A, Arte Religioso, en el cual se expone la riqueza arquitectónica de los 27 templos católicos más importantes de la ciudad. El título de nuestra obra actual es A, como colección, Arte Religioso. Nace como un seguimiento a un trabajo que venimos haciendo desde el año 2012. Es un documento con 300 páginas que nos habla de 27 diferentes templos, no solo de la zona 1, sino que un poco de sus alrededores, porque lo que quisimos es compartir con la ciudadanía y los vecinos la riqueza artística que se concentra en estos sitios. El libro es un compendio bastante completo de historia social, económica, religiosa y de descripciones arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, artísticas, que además del escrito se complementa con fotografía actual, con fotografía histórica, con algunos planos y con algunos, de alguna forma, ilustraciones, acuarela, por ejemplo, de lo que es el arte religioso de la ciudad, en especial de la arquitectura, en este último caso. El libro estará disponible por tasa municipal a partir del 30 de septiembre. Las personas que estén interesadas en adquirir el libro pueden llamar a nuestras oficinas. Los teléfonos son 2285-8950-51 y 52. De esa manera concluimos agradeciendo su atención e invitándola a que se queden a Señal de Guatevisión. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.